Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan Capítulo 1, versos 1 al 4 Y capítulo 2, versos 1 al 5 Esta es la revelación que Dios le confió a Jesucristo para que Él manifestara a sus servidores lo que tiene que suceder en breve y que comunicó por medio de un ángel a su siervo Juan el cual narra lo que vio y afirma que es palabra de Dios atestiguada por Jesucristo Dichosos los que lean y escuchen la lectura de esta profecía y hagan caso de lo que en ella está escrito porque el tiempo señalado está cerca Yo, Juan, les deseo la gracia y la paz a las siete comunidades cristianas de la provincia de Asia de parte del que es, del que era, del que ha de venir y de parte de los siete espíritus que están ante su trono Oí al Señor que me decía Al encargado de la comunidad cristiana de Éfese Escríbele así Esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y camina entre los siete candelabros de oro Conozco tus obras, tu esfuerzo y tu paciencia Sé que no puedes soportar a los malvados que pusiste a prueba a los que se llamaban apóstoles sin serlo y descubriste que eran unos mentirosos Eres tenaz Has sufrido por mí y no te has rendido a la fatiga Pero tengo en contra tuya que ya no tienes el mismo amor que al principio Recuerda de dónde has caído Arrepiéntete y vuelve a proceder como antes Palabra de Dios Te alabamos Señor